Es una reunión muy importante, una reunión importante para el señor presidente municipal en virtud de que tuvo la oportunidad de reunirse con 10 de los 11 cónsules que se encuentran ubicados en el estado de Texas, de los cónsules mexicanos pues en el estado de Texas. De tal manera que se trataron algunos asuntos binacionales, tenían ellos gran inquietud en saber cómo se llevó a cabo la recuperación de Juárez en la situación de la seguridad. Ahí el señor presidente municipal les explicó cómo se fue recobrando la tranquilidad en esta ciudad y bueno, incluso se abrió la puerta para hacerle una invitación con el propósito de que él visitara la mayoría de los consulados que están ubicados en el estado de Texas, en las 11 ciudades, con el propósito de que a algunos grupos de la comunidad se les explicara por parte del presidente municipal cuál fue el fenómeno que sucedió en esta ciudad, además de tratar algunas situaciones tocantes de economía, cuestiones de inmigración, de los cruces internacionales, etc. Básicamente que esta ciudad, este municipio trabajó en dos vertientes. Una, la cuestión policíaca, de tal manera que se destinaron recursos muy considerables, muy importantes a equipar a la policía municipal, a adiestrar a la policía municipal, e incluso darle otro matiz a la policía municipal, de tal manera que los elementos de la policía municipal hoy en día los respeta la ciudadanía y ellos mismos han vuelto a revalorizar su trabajo. Otra vertiente muy importante que hizo el presidente fue la cuestión del desarrollo social. Hay que recordar que actualmente en Juárez tenemos 47 centros comunitarios, a través de los cuales se imparten importantes talleres de artes, de oficios, deportes a los ciudadanos. Entonces ahí puede ser la amalgama de la cuestión de seguridad y lo que es la cuestión del desarrollo social, situaciones sobre las cuales trabajó el municipio y ahí están los resultados a la vista. 15 consulados a lo largo de Texas. Estuvo el consul de San Antonio, el de Dallas, la embajadora que está en Austin, El Paso, Presidio y Golpaz, entre otras ciudades de Texas.